Hola que tal amigos de youtube, hoy es un nuevo día y un nuevo video Bueno, en el video de hoy vamos a explotar una pequeña cosita Es un tipo cohete, que bueno, tiene mi hermano Esa cosita, yo no, quise hacer esta cosa, porque dije Ah, porque no se me ocurrió la idea de hacer esto Como, este, pero, antes de comenzar con este video te pido si te podrías suscribir al canal Seguirme en mis redes sociales, que bueno, estarán apareciendo aquí en pantalla Las cuales serán mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y mi Snapchat Ahí para que me sigas, interactuamos un poco, pues, no sé, platicando por chat u equis cosas Entonces pues, vamos hacia un parque que está cerca de mi casa A explotar esa cosita, y me suscribes a un pequeño video vlog, o vlog como quieran decir Entonces pues, perdónenme porque estoy alumbrando con esta lucecita Ya que si no alumbra con esta lucecita que tengo aquí, me vería así Oscuro, entonces, no me veo, pues, nada sinceramente Pero con esto, pues ya me veo un poco más Mi hermano está adelantando Entonces pues, vamos directamente hacia el parque Bueno, ya casi llegamos, así que, pues, vamos hacia allá Bueno, ya nos encontramos en el parque Ya llegamos, nada más de, hay que ver, este Donde le vamos a tronar la cosa esa ¡Suscríbete! 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 contenimos mi hermano esa cosa es peligrosa porque explota a un alcance de como de 3 a 5 metros estos pular es muy peligrosa a quien se la compren si es chiquito es bastante peligroso bueno hasta aquí el video y recuerda que si te gusto me puedes regalar tu enorme like también te puedes suscribir al canal para ser feliz y pues para que no se vea ningún vida mío activando las notificaciones de mi canal y siguiéndome en las redes sociales que como siempre te las dejo aquí abajo en la descripción y sin más que decir yo me despido y nos vemos en un siguiente y próximo video adiós chau